El neurocirugía es indispensable para ser bueno o sin humano, saber la biología es indispensable. Entonces, lo que les pido a todos por aquí el servicio es la humildad, la humildad entre todos ustedes. ¿Para qué? Para el bien de la neurocirugía y para el bien de nuestro hospital. Recuerden que en los hospitales vigentes es único. Entonces, tanto en las diferentes partes, tanto en el Hospital Civil Antiguo, en el Hospital del Calde, como en el Hospital Civil Nuevo, como en la Torre Especial. Es una sola, acuérdense, es una sola distribución de los edificios, nada más. Entonces, a luchar por trabajar siempre juntos y siempre por el bien del paciente. Quiero decirles que también, desde que estaba de camino de director y desde que estaba nena en la coordinación aquí de planeación, se planeó la necesidad de expandir la cantidad de quirófanos, particularmente para procedimientos de alta complejidad, de alta especialidad. Y también estamos por inaugurar y regular 10 nuevos quirófanos de alta especialidad. En donde dos de ellos van a ser prácticamente exclusivos para la neurocirugía. Uno de ellos, el primero, incluso cuenta con un tomógrafo que es importante y libre para hacer todos estos procedimientos. Pero en el trans se ha ido ocupando con mayor equipo, el servicio, porque nos parece que si bien todas las áreas de la medicina son importantes, es una de las más complejas en términos de lo que representa es la neurocirugía y la neurología. Ahora, evidentemente, si vemos en términos globales la movilidad del mundo, pues estamos viviendo más, tendremos más enfermedades crónico-degenerativas, más enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Pero también estamos en un escenario donde se han incrementado los rumores, en donde se ha incrementado la violencia, los accidentes y muchos de ellos pasan por el sistema nervioso central. Entonces, requerimos personas que tengan grandes capacidades, grandes habilidades, pero también, me parece que en estos años recientes, ha habido una innovación impresionante en el servicio. Ahora vemos, por ejemplo, a Carlos Estrella, que hace cirugía cardiovascular, a Montola, que hace cirugía de epilepsia, y Carlos, que hace cirugía de base de clano. Y muchas, muchas personas que hoy tienen un foco, particularmente en un área específica de la neurocirugía, que ahora le previste en laboratorio de neuroanatomía y habilidades neurocirúrgicas del doctor Leonardo Aguirre Portillo, en homenaje al notable especialista ser humano y maestro de la neurocirugía, con una brillante trayectoria asistencial y académico-científica a lo largo de 45 años de esta bendita institución, donde siempre se extinguió por sus extraordinarias habilidades como neurocirucano y su gran educación como formador de especialistas de excelencia en su campo, y por su directriz como jefe del servicio de neurocirugía en la etapa final de su paso por este hospital, en su prolífico desempeño, en esta casa hospitalaria, donde siempre la vio en él, un genuino deseo por cultivar el intelecto y la de lo más. La comunidad de los hospitales silencio de Guadalajara, rinde el merecido reconocimiento a tan respetado, distinguido y muy querido maestro. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!